Vale, me toca A ver ¡Ja! ¡Eh, Canadá! ¿Qué haces, gilipollas? Que sí me lo sabía, me tienes que dar tiempo, imbécil Tiene que ser así No Tiene que ser así No, pues no ¡Es porque me veas! Japón ¡Sí, mi idiota! ¡Oh, pero que veas! ¿Por qué me pegaste duro? Yo sé, yo sé ¡Pero que me pega! ¿Tú quedas? Mira, no me pegue duro ¡Pero que no da! Estoy quedando como estudia No me pegue ¡No me pegue! ¡Aaah! Israel Es a un mundo Ya la voy a jugar, esa vaina ¡Pasé! No tengo ni idea, mi dudas No te dije yo que estaba ¿Qué era? ¿Alumno? Y sí, papi ¡Dale, el rey! ¡Para! ¡Egipto! ¡No! ¡Girá, girá! ¡Girá! ¡Girá! ¡Es lo mismo! ¡Va! Sí A ver, amigo ¿Habrá arrancado esto? ¡Uy, pará, pará! ¡Sorinam! ¿No era? ¿Qué no era Sorinam o no? ¿Sorinam? ¡Ay, amigo! ¡Más la de! ¡Vamos, dami! ¡Uy, nada! ¡Vamos, dami! ¡Dale, baby! ¡Y ese! ¡Oh, my God! Che, no metimos ninguna todavía No Yo creo que sí ¡Uy, me mató! Ese estuvo en un mundial No, ahora tengo ni idea No tengo ni idea Tengo ni idea Está grabado, ¿verdad, boludo? ¡Dale, eh! Una fácil Che ¡Colombia! ¿Quién se quedó por la vacía? ¡Colombia! ¡Oh! ¿Dos panas? ¿Dos panas colombianas? A ver, a ver, a ver Era joda, ¿eh? ¡Era pisaba! A ver Amigo, ¿qué se hizo? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No está grabando! ¡Se fue! ¡Ahí! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Ay, me asusté! ¡Ah! ¡Pero pese más fuerte! No, bueno, ahora no Apliquemoslo después Que me toca Fácil Es de Centroamérica República Dominicana No Dale ¿Cuál era? Paracia es, creo ¿Estás grabando? Dale ¿Otra vuelta? Sí Yo digo que sí Eh, Emiratos Árabes No Sí 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 ¡Ahora ganaron! ¡Me pegaron al pedo! ¡Me pegaron al pedo! ¡Me pegaron al pedo! ¡Yo no sabía, pero! Sí, sí ¡Ay, Emiratos Árabes! ¿Se acuerdo? Nos guiamos por lo que dijo Niko Pedimos perdón a Jean ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué vos no es? ¿Te comiste el golpe? Sí, de gratis De pre-pop ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Lo agarraste? No ¡Me empezamos a agarrar! ¡Chan! ¡No! ¡Qué mierda es eso! Sí, sí ¿Lo sabés? ¿No te lo sabés? ¡Ni idea! ¡Argentina! Si siempre te agarramos el efecto, boludo ¡No lo llames! Dame una pasiva ¡Noruega! 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 Sí, la mayoría No, pero hay algunas que tienen selección ¡Singapur! ¡Muy bien! ¡Uuuuuh!